Se dejó caer la lluvia, compadre Se dejó caer la lluvia, que voy a hacer? Mira como están las calles No, 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 no puedes ver Se dejó caer la lluvia, que voy a hacer Se dejó caer la lluvia, que voy a hacer Se dejó caer la lluvia, que voy a hacer No, 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 no Gracias.